Hoy es un día maravilloso, ganadores triunfadores. Tenemos novedades con Betfury. Ya saben ustedes, ustedes copian, van a su navegador de su billetera preferida y copian el link de referencia del canal de YouTube o a través de las redes sociales cuando yo les vaya a enviar o algún amigo les comparta con ustedes, se registren. Se loguean si tienen ya la cuenta, si no, entonces se registran acá. Hacen ahí, clic y se registran ahí con una cuenta Gmail, con tu billetera Clever, Tron Wallet o la que tengas y Metamax. Este Metamax no lo he comprobado porque yo lo uso Clever Wallet y con Clever Wallet sensacional. Y también con tu cuenta Gmail también puedes hacer lo mismo. Pones tu cuenta Gmail, tu contraseña, aceptas y crear cuenta. Nada más. Sin embargo yo voy a entrar directo a loguearme. Ahí, hago clic y listo. Una vez aquí en tu cuenta bajamos, ahí están las noticias que se están compartiendo, pero hay una muy importante que es esto, minar, minar al 20%. Estos días tenemos oferta. ¿Dónde lo vamos a encontrar eso? Hacemos clic ahí en el buscador. Estos siempre van a ser cada 20 minutos. Nosotros vamos a sección noticias. Aquí noticias y entramos ahí. Verificamos la noticia. Dice, ahí mismo vamos a sacar nuestra foto, hermosa foto, lo cambiamos a español. Y entonces dice, grupo minero de gran furia, más 20% de bonificación. Y entonces esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Entramos ahí y verificamos cuáles son las cláusulas. El Ethereum Festival está en marcha y ya deberías haber probado todos los entretenimientos. ¿Seguro que quieres más? ¿Más tokens BFG? Claro que sí, queremos mucho más. Únese a la fiesta de minería BFG. Los próximos 7 días puede obtener un bono de minería del 20% por el token BFG. BTC juega con BTC y Ethereum. Obtén más tokens que nunca. En un lugar de un BFG BTC obtendrás 1.2 BFG BTC. Pasa una semana de minería sin parar de Betfuro. O sea, solamente esta semana. Acabó de empezar ayer, hoy. Precio de minería BFG BTC. Juego interno 0.0 79.99. Traga monedas 0.79.99. Ve a minar ahora, sí, extraer casi 100.000 de nuevos BFGs. Y eso significa que el precio de la extracción cambiará muy pronto. No pierdas ni un segundo para conseguir tokens dulces más baratos. Ajá. Ya estoy sospechando que estos tokens van a salir al mercado de criptomonedas. Así pareciera, por eso es que vas a empezar a subir de valor. Ya no va a ser lo mismo. Cuesto, están haciendo la última oferta. Llamate. Use tokens extraíste al máximo. Juegue juegos internos. Haga ofertas en subasta y gane criptografías. Apuesta y obtenga pagos diarios estables. Hold the intercambiar en el futuro. Tu gran furia. Eso es lo que quería compartirles con todos ustedes. Aprovechen de esta oportunidad. Así que amigos, sigan jugando en Big Fury. No arriesguen tanto lo que puedan perder. Nos vemos en un siguiente video. Chao.